Me voy con, para mí, no diré que es, bueno, la noticia de la semana, el dramita de la semana posiblemente, de verdad... La anécdota, yo creo. Sí, la anécdota, pero oye, creo que esta anécdota, esta anécdota merece que vuelva a poner esto, permíteme que lo vuelva a poner. Exclusiva. ¿Cuál es la exclusiva? Bueno, pues que, yo no, Fran y yo no vivimos ahí, pero dicen que en Madrid es el mejor agua del grifo, ¿no? Que tú puedes beber agua, que se bebe muy bien, que tal, y Madrid tiene muchísimas cosas. Había una canción que decía que tiene muchas cosas, pero que no tenía playa. Vaya, vaya. ¡Ojo! ¿Quién dijo que no? ¡Ojo! ¿Quién dijo que no? ¡Ojo! ¿Quién se atreve a decir... Amantanares. Esto es un río. ¿Quién se atreve a decir que Madrid no tiene playa? Alba, ¿Madrid tiene playa? El pantano de San Juan, por favor. ¡Oh! Ahí la gente va con sus sombrillas. No sé si se llama así, yo creo que sí. No lo conocía. Pero bueno, tenía que venir Vox a decirnos que Madrid tenía playa, pero bueno, que ya lo habréis visto tropecientas millones de veces. Pero resulta que el partido de Abascal ha preparado un único programa electoral para el 28M y parece ser que como España es una patria súper unida, pues no existen las diferencias ni la diversidad en este país. Pero bueno, la cosa es que para esas elecciones y bajo el lema cuida lo tuyo, Vox se ha limitado a cambiar el nombre del municipio en el programa general, pero conservando todas las medidas para todas las ciudades en las que habrá lista de Vox. O sea, si vosotros buscáis el nombre de vuestro pueblo, por muy pequeño que sea, si tiene lista de Vox, aparecerá, ¿cómo era el eslogan? Por ejemplo, cuida al Bacete. Cuida lo tuyo, creo. Que era cuida lo tuyo y luego era cuida al pueblo, o sea, al municipio. Exacto, esto obviamente ha llevado a situaciones como implementar nuevas líneas de metro en Almería, que ha sido el meme, porque no existe el metro en Almería, cuidar las playas de Madrid o incluso... Bueno, 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 no existe. A lo mejor gana Vox en Almería y de repente hay cinco líneas de metro. Ah, puede ser, puede ser. Pues mira, no, vendría mal igual, no sé. O a lo mejor se caen las casas, como en Madrid. Pero bueno, que lo que estaba diciendo, que ya no sé por dónde iba... Ah, que una de las cosas que más me ha llamado la atención es que una de las medidas era evitar la masificación y la saturación de pisos turísticos en los cascos históricos de los pueblos de la España vaciado. Es que, ¿cómo te quedas? Hombre, a ver, hay que decir que... Para alguien que va, por favor. No, 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 no. Está Soria ya, el partido Soria ya está muy preocupado por Airbnb y la masificación en los pueblos sorianos, ¿eh? Gentrificación soriana. Gentrificación. Eso parece el nombre de un partido político. Gentrificación soriana. Pues bueno, que eso, que el programa está presentado como si fuera hecha medida para cada pueblo, pero da igual de la zona que seas, pero realmente te vas a encontrar el mismo programa. Y el documento, pues al final se divide en varios puntos. Cultura, tiempo libre, servicios públicos, familia, vivienda, comercio local, seguridad, economía, tal, no sé qué. Pero luego, por ejemplo, pues no hablan de temas como sequía, que es el tema que está más en la agenda mediática últimamente, la despoblación, o sea que les ha quedado un poco la tarea pendiente. Fíjate que si hablan de sequía no tendrían ningún problema, porque toda España tiene sequía. Pues es que fíjate lo fácil que era. Claro. Y no... Dime, Fran, perdón. Han dicho algo, han dicho algo ellos, han argumentado porque lo han hecho así, porque España una grande y libre, no sé, han dicho algo, ¿sabéis? Yo creo que no, yo al menos no he leído nada. Han dicho patatas. ¿Qué? No, 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 oye, por cierto, mientras tú estabas hablando, Alba, para hacer el ejercicio en directo, le he pedido al chat GPT que me haga un programa electoral para Vox. Es un poquito más trabajado que, ¿sabes? Lo primero que habla, por cierto, ¿adivináis cuál es el primer tema del programa electoral de Vox según el chat GPT? Los chemtrails. Seguridad ciudadana. ¿Vale? Combatir la delincuencia. Pero es que me encanta porque seguridad ciudadana, economía, inmigración, educación, familia y valores y unidad de España. ¿No? Que molaría mucho. Les podría servir. Y, bueno, es que a lo mejor es lo que han hecho, solo que cambiando, pues eso, el nombre de la población. Pues sí. Dice Guli Yorme, el otro día leí un artículo bastante completo sobre estadísticas en los factores a la hora de votar en unas municipales. Y los simpatizantes de Vox eran los que menos se guiaban por el candidato y más por el partido. Sí, me cuadra con este programa electoral. Evidentemente es por eso. Incluso, como decía Fran, oye, han respondido algo, es que no les hace falta. El departamento de comunicación de Vox está para otras cosas. Es decir, es que no, su público no está demandando esto. Es decir, ¿quién le habrá pedido explicaciones? Es decir, medios de comunicación no muy a la derecha. Y nosotros estamos haciendo aquí un meme de esto. Pero el votante de Vox no le preocupa tanto esto. No... Se puede reír quizá, pero ya está. No, lo justificará incluso. Habrá quien lo justifique, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, justificaría, ostras. Podríamos intentar jugar a justificar esto, pero... O sea, lo del metro de Almería... Pero ¿sabéis una cosa? Mira, hablando sobre factos, o sea, un poco... Momento profe, por decirlo así. Estaría muy interesante ir a Almería y a la gente que... Oye, pues usted aquí en Vox, preguntarle si conoce esta noticia. Que tampoco es lo que decimos. Una anécdota no es algo que vaya... Bueno, pues que cambie la política de Vox ni nada, pero... Es que a lo mejor ni le llega a esto. Yo creo que sí. Varios medios de Almería lo habían sacado. O sea, yo creo que ha llegado y ha hecho gracia. O por el contrario ha cabreado a la gente. O alguno piensa que realmente Vox está prometiendo el metro en Almería. Amén. Oye, y un tranvía que una Almería con Córdoba, no sé, alguna cosa así. Un tranvía. De una punta a la otra de Andalucía prácticamente, haciendo una diagonal. Mira, como la diagonal de Barcelona. En Barcelona van a unir el tranvía por la diagonal, pues lo mismo. Claro que sí. Claro que sí. Sí, tú ponte a inventar. Oye, a alguien se le ocurre en el chat así una promesa de estas que diga, mira, la metemos aquí y si cuela, cuela. Pues decía, Vixior dice la justificación que tú pedías, Fran, es que la culpa es de Sánchez. Sí. Hombre, claro. Hombre, por supuesto, los mantiene tan ocupados, ¿no? Combatiendo a Sánchez que no tiene tiempo a hacer problema. La culpa es de Sánchez por no haber iniciado las obras ya del metro en Almería o de la playa de Madrid. Por supuesto, por supuesto. O la despoblación de Barcelona, no sé, alguna cosa así. La despoblación de Barcelona. Del centro de Barcelona. Sí, exacto, sí, sí, sí. La Barcelona vaciada. Dice Vixior, culpa de la Agenda 2030 también, claro, es que está muy loco. La globalización. Belcebú, Belcebú. No es culpa del cambio climático, es culpa de todo lo contrario, es culpa de la Agenda 2030. Es como el antónimo de culpar al cambio climático es culpar a la Agenda 2030. Y Cambronero, este que era de Ciudadanos, que ha presentado una pregunta, leí sobre los chemtrails, que es haciendo suya la teoría de que Pedro Sánchez está fumigando España para que no llueva. Creo que la llevó a la sesión de control, si no me equivoco, lo leí el otro día, no sé si la acabó. Pero Dios mío, está feliz. No estaba atento esta semana. No estaba atento. Yo empiezo a entender, yo empiezo a entender por qué Mr. Hanson se busca mucha agenda internacional. O sea, empiezo a entender. Por mi idea de aquí. Es que si me van a preguntar esto, de verdad, porque además, normalmente las preguntas las debes dirigir, a no ser que sean cuestiones muy políticas, al ministro de turno. Por tanto, aquí sería el de agricultura. No sería Sánchez. Hombre, claro, por supuesto. Sería el ministro de agricultura. Está en el meollo de los chemtrails, el de agricultura. Por eso lo tienen de tapadillo. Es plana, ¿no? La agricultura. Sí, Luis Planos. Luis Planos. Mira, dice Garnazo, el dato no lo tengo comprobado, dice, si cuando pasó el Watergate en Estados Unidos, la mitad de la población no sabía lo que era, no te voy a contar el tema de la agenda política de Vox para Almería. Ah, dice Guli Yorme, lo mejor de lo que tú comentas, del diputado este, dice, era que tenía otra pregunta en caso de que Pedro Sánchez contestara que sí. Hay que saber qué pregunta era. Piensan más las preguntas que le van a hacer que el programa electoral. Madre mía, pero es como, tira por donde quieras, Pedro Sánchez, que por cierto, repito, no entiendo por qué dirigirlo a Pedro Sánchez, pero tira por donde quieras que... Que lo que me extraña es que en la sesión de control de esta semana, o las que quedan, que tampoco quedan muchas de cara de aquí a las elecciones, pero que cualquier miembro del gobierno, cada vez que pregunte a alguien de Vox y quieras escurrir el bulto, no le salgas con algo así, ¿no? En plan, oiga, lo del método de Almería, ¿cómo va? En plan, algo así, ¿sabes? Porque te lo ponen en bandeja. Te lo ponen en bandeja, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero también les favorece, porque estamos hablando de ello. Sí, es que es así. Sí, sí, sí. No, 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 y tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Pero no voy a, o sea, no vamos a dejar de comentarlo por eso, ¿no? No, 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 claro que no.